Chicos, 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 ¿cómo estáis? El vídeo que llevaba muchísimo tiempo deseando grabar, por fin, es oficial. Gonzalo Plata, jugador del Real Valladolid hasta 2027. El Kraken es blanquivioleta, ya firmado, es oficial. Gonzalo Plata, Real Valladolid y a mí, al hospital porque me va a dar algo. Antes que nada te quiero decir, suscríbete. Antes que nada te quiero decir que me ayudas mucho si te suscribes, si le das al like para no perderte ninguna noticia relacionada con el Real Valladolid y, sobre todo, también con Gonzalo Plata, que se va a quedar hasta 2027. Y aquí, en este canal de YouTube, te voy a traer semanalmente vídeos del Real Valladolid, vídeos de Gonzalo Plata y vídeos hasta míos, si te apetece. Así que, por favor, venga, vamos a crecer juntos. Ya somos más de 50.000 suscriptores. ¿Vamos a por esos 100.000 o qué? Según informa la web oficial del club, Gonzalo Plata será jugador blanquivioleta hasta el 30 de junio de 2027, después del acuerdo alcanzado entre Real Valladolid y Sporting Club de Portugal. para el traspaso de los derechos federativos del futbolista, quien ya militó la pasada campaña en Zorrilla en calidad de cedido. Sigue diciendo la página web oficial, tras 30 partidos en la Liga Smart Bank, con casi 2.000 minutos de juego, 6 goles y 5 asistencias, el extremo ecuatoriano internacional, con la tri, destacó como pieza importante del ataque pucelano en una temporada en la que el equipo logró ser el máximo goleador de la categoría. Nacido en Guayaquil el 1 de noviembre de 2000 y a sus 21 años, Gonzalo Jordi Plata Jiménez, formado en Independiente del Valle, atesora con su selección un título de campeón sudamericano sub-20 y una tercera plaza en el Mundial sub-20. Y a partir de hoy es jugador del Real Valladolid. Lo primero que os quiero contar, trabajazo de Fran Sánchez, o sea, así de claro. Trabajazo de Fran Sánchez era un fichaje que en otra época, en otros años, con otros contextos, yo considero que habría sido totalmente imposible, habría sido totalmente imposible este fichaje, pero el proyecto crece y nos guste más o menos, porque hay cambios obviamente, pero esto también es síntoma de que el Real Valladolid está, en mi opinión, en un muy buen momento deportivo, económico y sobre todo que hay un proyecto detrás, que es algo que yo no he visto en muchos años. Un proyecto, punto, ya está. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo, por ejemplo, quiero valorar el fichaje de Gonzalo Plata, lo primero por el director deportivo y lo segundo, lo más importante, por la familia de Gonzalo Plata y por el propio Gonzalo, que han hecho lo máximo posible para quedarse en el Real Valladolid. Lo máximo posible. No sabéis de verdad lo que ha peleado Gonzalo Plata quedarse en Pucela. No lo sabéis de verdad. Hacía muchísimos años que un jugador, para mí, con tanto futuro y con tanta proyección, no dejaba caer de una forma tan clara y peleaba tanto por jugar en el Real Valladolid. En el momento en el que somos un club atractivo para este tipo de jugadores, para jugadores que tienen una proyección brutal y jugadores que están llamados a ser el futuro del fútbol, yo creo que el Real Valladolid está haciendo las cosas bien. Si en el Real Valladolid hubiese vacas flacas, por llamarlo de alguna manera, una vez que juegas, tú sabes que el equipo no va más, que el proyecto no va más, que el club no está en sus mejores momentos, pero en el momento en el que sabes que esto no es así y creo que es lo que está pasando en el Real Valladolid, pues obviamente esta clase de jugadores deciden poner sus ojos en el Real Valladolid, deciden quedarse aquí, deciden crecer aquí y joder, a mí de verdad, me parece un negociazo brutal, me parece un negociazo brutal. Ya lo hizo antes con Iván Sánchez, que Iván Sánchez igual, bueno, plata es hasta 2027, Iván Sánchez 2024, Asenjo también 2024, Iván Sánchez pasó de ser una opción de compra cercana al millón por terminar siendo una opción cercana a 100.000 euros, se ha ahorrado muchísimo dinero, Sergio Asenjo igual, otro fichaje que decía, madre mía, ni de coña, y aquí está Sergio también, y por fin también, tras mucho tiempo llevando a cabo esta operación, el Real Valladolid la saca adelante y Gonzalo Plata va a ser jugador hasta 2027. Yo de verdad, os lo digo totalmente en serio, no es porque mi canal haya crecido mucho en torno al contenido que hago del Real Valladolid y en torno al contenido que hago de Gonzalo Plata, es obvio, es obvio que sí, pero ya fuera, aparte de mi opinión personal, o sea, esto a mí me parece una salvajada, me parece una salvajada de traspaso, me parece una salvajada de operación, obviamente yo me alegro mucho porque es el equipo de mi vida y yo quiero que haya jugadores, sobre todo, que tengan claro que quieren crecer aquí, que quieren tener potencial aquí, que quieren querer al club, que eso hemos tenido poquísimos jugadores, yo creo, en la historia reciente, reciente, perdón, del Real Valladolid que lo hayan hecho, pero, Dios mío, es que, os lo digo así de coña, es que esto es buenísimo para el Real Valladolid, es una operación buenísima para el Real Valladolid, no solo en torno a, obviamente, a lo mediático que es Gonzalo Plata, tiene a un país entero detrás, tiene a Ecuador entero detrás, es el 10 de la tri y obviamente, joder, no sé cuál fue la última vez que pichamos a un 10 de una selección, un internacional, y, sino también, no solo aparte por lo mediático que es, sino también, porque deportivamente, esto me parece que va a ser increíble, Gonzalo Plata en primera división va a ser un cuchillito con defensas adelantadas y seguro que va a mejorar muchísimo más sus números, números que, por cierto, para ser la primera vez que juega en segunda división, porque alguno con el fichaje estaba diciendo, bueno, tampoco tiene tan buenos números, primer año en segunda división y yo creo que no ha tenido para nada, para nada malos números, os lo digo así de claro, porque alguno, yo qué sé, se esperaba que Gonzalo Plata fuese el pichichi del equipo, obviamente es extremo, tienes a Weissman también en el medio, ha dado asistencias, ha creado peligro por banda, recupera valores atrás, a mí me parece, me parece un jugador espectacular, por cierto, por cierto, que se convierte, se convierte en el jugador más caro de la historia del Real Valladolid, superando a son Weissman, que costó 4 millones, ahora mismo el jugador más caro de la historia del Real Valladolid es Gonzalo Plata, y yo de verdad, ya dejando aparte temas personales, porque obviamente yo tengo relación con Brian, con su hermano, grabamos juntos, nos vemos en el estadio, es una relación cordial, tampoco es una relación de coño que me quedo yo a dormir todos los días en su casa, pero también me alegro mucho por ellos, me alegro mucho por la familia de Gonzalo Plata y por el propio Gonzalo, porque han tenido claro desde el primer minuto que querían seguir en el Real Valladolid. Terminó el partido del ascenso y en todo momento, después de terminar, otros jugadores podrían haber dicho bueno, ya he cumplido mi misión aquí, ahora vuelvo a mi club, que me vendan más caro, porque ha ascendido y me voy a un equipo que realmente me interese. Terminó el partido del ascenso y ya a pie de campo estaba diciendo que se quería quedar. Habló con Ronaldo, pidiéndole por favor que hiciese lo posible por ficharle. Ronaldo Nazario también le aseguró a Gonzalo Plata que iba a hacer todo lo que estuviese en su mano para que se quedase. Y al final, chicos, final feliz, final feliz de Gonzalo Plata que va a ser jugador del Real Valladolid hasta 2027. Yo no puedo estar más contento, creo que en cuanto a lo deportivo es una operación brutal, sobre todo por el futuro, sobre todo por el futuro. No pensemos en que haya corto plazo. A mí me gusta pensar que este Real Valladolid está en una fase de un proyecto, ¿vale? No pensemos en qué hay ahora, sino en qué puede pasar más allá. Es decir, ¿dónde va a estar el Real Valladolid en 2, 3, 5, 10 años con esta clase de fichajes, con esta clase de ventas que puede tener también el Real Valladolid? Tú imagínate que Gonzalo Plata coge ahora el Mundial, lo parte, se convierte en uno de los jugadores de revelación o hay clubes que empiezan a seguirlo de muy de cerca, preguntan por él y al final, pues oye, por hacer esta clase de inversiones acabas teniendo pues una venta de 25, 30 millones. Eso pone también al Valladolid en cuanto a ventas a otro nivel. Sube también a un escalón superior, por llamarlo de alguna manera también, de potencial económico al que estamos acostumbrados. Hay que pensar también a largo plazo, chicos. Sé que lo urgente en estos tiempos y que estamos educados, entre comillas, para pensar permanencia y ya, permanencia y ya, permanencia y ya. Vamos a por la permanencia pero también vamos a ver qué puede pasar. Y estornudé. Y ya está, chicos, hasta aquí el final del vídeo. Yo os recomiendo un pequeño apunte personal. Yo no voy a entrar porque igual alguno lo pone en comentarios o lo que sea, yo no voy a entrar en quién lo dijo primero, si fue Rodrigo Faez que lo dijo a las 9 de la mañana en su canal de Twitch, si fue luego Chu Rodríguez que lo dijo me parece que a las 10 y pico, 11 de la mañana o 11 y pico en su cuenta de Twitter, no hagáis guerras de lo que es un trabajo por parte de los compañeros. De verdad, no hagáis guerras porque es que a mí, por ejemplo, me da muchísima pereza. Cada uno intenta hacer el trabajo lo mejor posible y ya está. Yo no soy de pasar facturas de si este lo dijo antes, este no, este no sé qué. Ahora esto, vamos a crecer un poco, por favor, que no tenemos 10 años mentales y vamos a disfrutar de Gonzalo Plata hasta 2027. Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, me ayudas mucho dejando tu like, suscribiéndote y atento porque Gonzalo Plata 2027 aquí vais a tener todo el contenido relacionado con el Real Valladolid y con Gonzalo Plata hasta que se quede, que se vaya o que me ponga yo a jugar con él de delantero. Así que nada, chicos, chao, chao.